En nuestro capítulo anterior, Ash tuvo un terrible encuentro con el Kevin y el Brian, dos maleantes que terminaron robándole su smartphone, incluyendo todos los Pokémon que había capturado hasta el momento. Afortunadamente, se encontraban a unas cuadras del consultorio de un famoso y reconocido doctor. ¿Es en serio, chavos? ¿Fueron al consultorio del doctor descuentazo? Si aquí en la entrada del metro tengo mi consultorio. Pues sí, mi doctor Goku, pero tengo una pinche tarjetita con puntos acumulados. ¡Sacabrón! ¡Sacabrón! Además, era lo que todo mundo se espera, que curara a Ash con sus semillas del ermitaño. Hay que sorprender a la audiencia. Pero pues de todas formas salí en el capítulo. ¿Qué les costaba ir a consulta conmigo? Pues eso sí, Doc. Pero ya será para la próxima. Ya volveré si me enfermo de la panza o algo. ¡Ay, güey! Muy bien, Pikachu. Ahora busquemos a esos maleantes y recuperemos el celular con todos mis Pokémones. Permítame interrumpir, pero me pareció escuchar que dijeron ¿Pokémones? Cuando todo fanático y experto Pokémon como su servidor, o sea yo, sabe que eso es incorrecto y el plural sigue siendo Pokémon. Y aunque la Real Academia de la Lengua diga que es permitido el uso de Pokémones, es una falta de respeto para nuestra cultura de amantes del universo Pokémon. ¡Consiguete una vida, pinche gordo! ¡Qué gordo, cabrón! ¡Vámonos de aquí, Ash! No sé para qué venimos a esta ciudad llena de gente rara. Ya te había dicho por qué, Pikachu. Aquí vive ahora mi buen amigo de la infancia, Brook. Y quedó en mostrarme un Pokémon legendario que capturó aquí, en la Ciudad de México. Amigo de la infancia, pues sí sigues siendo un mocoso. No sé por qué, vergas. Para mí, que los de Nintendo le ponían algo a tu comida para que no crecieras, cabrón. ¿Qué cosas dices, Pikachu? ¡Ahora veamos! Tomemos el transporte subterráneo para vernos con Brook en el centro de la ciudad. Cuida muy bien tu cartera, ¿eh? Lleve sus discos. Son los éxitos del Pokémon, la serie de anime. Incluye el tema de entrada y de salida y la versión extendida del PokéRap. 10 pesos le vale, 10 pesos le cuesta. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra, cabrón. Ash, mi queridísimo amigo, cuánto tiempo sin verte. Oye, pero sigues igual de chaparrito, ¿eh? Oye, ¿le pusieron algo a tu comida a los de Nintendo para que no crecieras o qué? ¿Qué cosas dices, Brook? Oye, qué buena barba la que te has dejado. ¿Qué has hecho en todo este tiempo? ¡Uy, pues mucho! Por eso me ha crecido tanto la barba, mi querido Ash. Mira, terminé la prepa abierta, trabajé un rato en teleperformance, luego me uní a un equipo de fútbol, menos a la médica, ¿eh? Y hasta fingí mi muerte. ¡Ah! Y hice un poco de stripper, la verdad, pero en la zona rosa. Pero ya me corrieron. Pero bueno, oigan, ¿por qué no me acompañan? Tengo un Pokémon legendario que mostrarles. ¿Qué sorpresas le deparan a Ash y a Pikachu ahora que se han reunido nuevamente con Brook? ¡Averígualo en el próximo capítulo! ¡Esta historia continuará! Amigos, suscríbanse a este canal si quieren ver más de Pokémon GO en México. También puedes ver este video donde está el backstage de cómo se grabó. ¡Niño güero, yo te elijo!